como habéis visto ya hemos terminado la bici vaya avión a co que llevamos de verdad que esté encantado me encanta estética me encanta la hora de cabalgar esa bici es espectacular ahora toca ir a la zona también perdida de porroche hoy día de zona perdidas a la zona de porroche que es una zona que está muy chula con unas vistas espectaculares y vamos a hacer un poquito de psico blog para que no sepáis es escalada en agua no has atado ni nada normalmente no suele tener muchísima altura y sueles caer en agua así que vamos allí sacamos drones sacamos todo y vamos a disfrutar que menudo día libre ojo y este ya va a ser el tercer entreno del día y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Pues aquí vamos! Es tan fácil, ¿eh? Ya estamos arriba Ha pasado muy difícil Pero hay que subir, ¿eh? ¡Gracias! 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 Winds across the concrete Cold Shivers on my skin Shaves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!